El Ruiseñor de Hans Christian Andersen 1. Hace muchos años existió un emperador en la China que tenía un hermoso ruiseñor. ¡Canta, canta! decía el emperador. Tu canto es tan bello como el sonido de las campanas de los templos. 2. Un día, el rey de un país vecino le regaló al emperador un pájaro mecánico construido con oro y piedras preciosas. ¡Oh! dijo el emperador a su hija. ¡Canta igual que un ruiseñor de verdad! ¡No llores, ruiseñor! dijo la hija del emperador al ruiseñor de verdad. Para mí, tú siempre serás el preferido. El pájaro mecánico no me gusta, ¿sabes? 3. El emperador, satisfecho y contento con el pájaro de oro, ordenó a sus soldados que arrojaran al ruiseñor de verdad del palacio. 4. ¡Fuera! ¡Fuera! gritaron los soldados disparando sus flechas. 4. El ruiseñor se refugió en un bosque cercano y se puso a cantar para los animalitos. ¡Qué bien cantas, ruiseñor! le dijeron. Nunca habíamos escuchado un canto tan maravilloso. 5. Cierta tarde, algo se rompió en el interior del pájaro mecánico y éste dejó de cantar. 5. ¿Qué ha ocurrido? preguntó el emperador. 6. El pájaro se ha estropeado, majestad, le respondió el mayordomo. 6. Me he quedado sin ningún pájaro que alegre con su canto mis ratos de ocio. 7. Ordenaré que busquen al otro ruiseñor. 8. Si no puedo volver a escucharle, estoy seguro de que moriré, hija mía. 9. Los soldados del emperador salieron a buscar al ruiseñor, pero no lo encontraron por ninguna parte. ¿Sabes dónde está? le preguntaron a un conejo. No, respondió el conejo, pues suponía que los soldados querían matar al ruiseñor. La hija del emperador también salió a buscar al ruiseñor y le llamó dulcemente. 9. Vuelve, vuelve, pajarito. Mi padre está enfermo y solo se curará si vuelves a escuchar, si vuelve a escuchar tu canto. 7. El emperador se sentía a morir. De pronto se levantó lleno de alegría al ver que el ruiseñor volaba hacia él. 8. Gracias, amigo, dijo. Canta de nuevo para mí, por favor. Mi amigo el ruiseñor me ha salvado. Hija mía, su canto ha disipado mi tristeza. Destruiré al pájaro mecánico y nunca más volveré a acordarme de él. 9. No lo rompas, padre, suplicó la princesa. Regálalo a los pobres y así habrá servido para algo útil. Aunque ahora ya no puede cantar. 10. Tienes razón, hija mía, concedió el emperador. Se hará como tú dices. En Andersen H.C. 2013 En cuentos de Andersen y otros autores famosos Barcelona Toray Sonola Toray Sonora Toray Sonora Toray Sonora Toray Sonora Toray